hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estoy espero que bien como siempre voy a enseñar trucos para el anillamiento y procedimiento de anillamiento que yo hago en mi aviario no este no es que yo no me había de este no vamos señores obviamente cada uno de su madre su padre cada uno hace la forma tú hace la cosa a su modo mirar procedimiento de anillamiento que lo que hago como lo hago que hago mirar cuánto llevamos ni ya pues esta tercera tire siento al verdad 131 130 vale venga 100 130 de pronto bueno mañana bueno truco consejos de que me molai de esto mira vamos a empezar por este de aquí lo que han nacido el día uno vamos a ver dios lo que no les da fue la primera postura el 1 de marzo y cómo vamos mirar es truco esto que lo que hice primero anda se lo pongo abajo lo veo no mira si tenemos los pollos y no hace falta ponerle para trapo nada de nada sino mirar velarle tanto anillado como he visto para que se muestra se ven que son unos paros excepcionalmente bueno mira lo ves cada uno tiene su anilla anilla lo sabemos creo que sabéis si no buscan mis vídeos tutorial ahora lo pondré para que lo busquen como tan ella correctamente vale no hace falta ponerle nada no nos tiran nada si no tener una cosa en cuenta mirar cuando es conveniente anillarlo pues mirar primero papel limpio aquí lo voy a observar lo ve que alrededor del nido hay caca lo veis en contorno mira por ahí hay que no puede porque está ahí como lo muestro hay cuando mira no no veo acá para que se me caiga ni es mira ahí hay caca alrededor del nido a ver si lo podemos ver no podemos ver en otro nido no es macho mira pero desde el día uno miente no está anillado este está anillado este está anillado pero no tiene el pelo que no es más que la vista a ver como los pico coño mira aquí se ve mejor mira lo veis en el nido esto que está anillado no veis estos dos lo ve que alrededor del nido están cagando los pichones ahora el momento justo para poner la anilla los paro la madre ya no se mete con ellos porque porque está cagando en el nido y hay que tener unos pequeños trucos mirad primero mirad que a la blanca lo ve están cagando lo veo no lo ve están cagando por ahí y lo que tiene que hacer a la hora ni ya pegar los excrementos alrededor del nido alrededor del nido para que para que la madre ya vea que son adultos que al contrario después para que no tengamos problemas nada más que estén anillado pone caca alrededor del nido que lo que se caiga en la mano vale y nada más que termine el segundo nido porque porque ya la para está induciéndole y si puede ser que el segundo nido siempre esté más alto que el primero porque porque la para por consciente por su iniciativa hace la parte más alta los nuevos nidos le ponemos el pelote y los ponemos vale mira aquí lo mismo mira están anillados lo veo no lo mismo lo ve el contorno de gata lo ve el contorno en ese momento en ese preciso momento cuando esté así ponerlo mira bueno obvió decir alguno que no es nada ni ya que mañana que toca era mañana mira esto todavía no lo he visto yo 100% que está en panilla mira esto de aquí mira lo ves de vez pero lo voy a dejar para mañana no lo veo yo todavía correcto mira estos son amarillos a la blanca marfil lo veo no están por rellamidad que es buena este año es bueno mira el negrillo negrillo de al término de manito va a estar señores vendiendo como y fuera de raquillas lo voy a ir pero yo no lo he visto el contorno lo de hoy espero mañana mañana le pongo el segundo nido y hasta el punto del mismo día uno que no va a lo que nací mira aquí tenemos otros tres pero lo veis no que no está que nos queda alrededor lo veis que no ha cagado lo veis que no ha cagado entonces todavía no están preparar en el momento que cae alrededor fuera del nido el momento ni ya lo por eso este no está ni ya que no este si mira lo veo no la diferencia está cortada cortado vamos a ver lo veis por ahí la caca alrededor por debajo lo veo no el contorno que hace cuantos en el momento van y ya lo miréis mirad 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 por ahí a ver obviamente otro consejo este año es bueno mira lo bueno y con la caca pegar por alrededor para que la madre la madre no es en falta ni nada vale entonces lo ponemos su sitio los nidos ahí el pelo y nada más que esté anillado pelote y otro nido porque para que vaya empezando a hacer segundo nido esto ya son ya grandes no es yo a partir de ahora no les he hecho antibióticos ni nada porque en el momento que esté en el momento que están y ya no se les he hecho antibióticos y ahí vamos y acento madre mía mirad con manilla ni yo te lo que la ese éste hace éste esto no haya un minuto hablando angol 650 mirad 83 mira pero voy yo no ahí está como haciendo el segundo nivel lo mismo y aquí los parejones y ya están haciendo el segundo nido, es que no falla, que lo que pasa que en cuanto le ponga el segundo nido ya no le arrancan las plumas en teoría primero le ponemos las rellas de separación que ya os mostraré cuando es el momento idóneo para las rellas de separación que lo voy a ver en breve y así vale para anillarlo ya sabéis a lo más o menos aproximadamente a los seis días le ponemos la anilla y punto y aquí vamos que vamos a toda disciplina, por cierto nos muestro los rojos, os muestro algo de los rojos que os tengo abandonado, vámonos para afuera listos los rojitos con los buchos llenos muy bien, muy bien, muy bien y ahora en el próximo quiero que dos vídeos, yo creo que hace falta dos buenos vídeos, dos uno que nadie va a montar, que nadie lo monta, que es son buenos vídeos, no voy a decir que me lo toquen, de verdad, pero que nadie lo ha subido me ha costado, tengo mucho menos pareja, pero creo que voy a multiplicar los paros, voy a sacar dos o tres veces más estoy de gustísimo se me ha ido todo, estoy ahora las ganas de sacar a tope, vámonos que nos vamos, está todo lleno de pichones por todos lados yo os enseñaré dos buenos vídeos en los próximos días, el domingo va a tener unos buenos 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 que os va a valer a todo el mundo que el que diga, no, yo no te veo, es mentira hombre, es que me ve todo el mundo el doctor que le guste, el que no me quiera ver es que yo sabe, yo por mí no tengo ningún problema que aunque no me vea, me da exactamente igual y mira, lo veo, otro por aquí estos son los últimos canillas, lo veo, no, es que es lo mismo señores, está ahora atento pone un papel fondo y si estás alrededor del mío, es que le pone, le pone, le pone la anilla y se acabó, mirad mira cómo está, se va mirad, mirad y el que son buenos padres, son buenos padres mirad, otro mirad, este no, mirad este por ejemplo, pues no está para anillarlo qué buena pájara esta, eh qué buena pájara, la 5 a 18 tiro para afuera ya, hombre mira qué pájara más buena qué pájara más buena, eh este lo voy a poner un corazón, eh mirad mirad por ahí, lo ves, es que no falla lo veo, no, alrededor del nido las cacas alrededor del nido una de la anilla que esta no falla y ahí me están llamando todo anillado, 5 por fin señores vamos con la tarea ya sabéis, la tienda elcanario.com y os va con el número 1 están llamando de del currelo, ya me están echando de menos feliz viernes, pasadlo bien y hasta otro amigo los canarios hasta otro amigo de YouTube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego mira por ahí más pijones más pijones más pijones